El Monumento a los Trabajadores y Trabajadoras de Marchena, ubicado en el centro del Barrio Madre de Dios, está siendo remodelado y redistribuido para evitar situaciones de peligro de tráfico en este cruce muy concurrido. Así lo aconsejaba un informe de tráfico realizado desde la Jefatura de Policía Local después de registrarse un número elevado de siniestros en esta intersección. Por su parte, las tres figuras que componen el conjunto artístico serán sometidas a un proceso de restauración más exhaustivo, ya que se encontraban muy deterioradas. Lo que sí es que se va a atender un informe de tráfico, porque advertía del peligro que tenía el monumento montado en esa base tan alta en este cruce. Era un cruce bastante peligroso, muy considerado en ese sentido por parte de los usuarios y así el informe establece que hay que ver de qué forma se podía eliminar la altura de la base del monumento. Aprovechando esto, también nos dimos cuenta, bueno, ya lo sabíamos, pero cuando nos hemos puesto a ello, el monumento ofrece bastante deterioro, un deterioro profundo porque el monumento se hizo con el interior de cobre y luego revestido por una fibra de… yo realmente no sé muy bien el material que tiene, pero es como de fibra de poliéster, fibra de vidrio, de poliéster, algo así me han explicado que eso va por fuera y con la humedad, la lluvia y demás, el cobre de dentro está muy corrompido, entonces el monumento ofrece más daño de lo que se ve por fuera. Entonces está dañado desde el interior. Bueno, pues lo hemos quitado con mucho cuidado, lo hemos llevado a un almacén para que, bueno, pues ahora ponerlo en manos de los restauradores que den su veredicto y cómo hay que restaurar ese monumento, porque además ese monumento es muy emblemático del barrio Madre de Dios, tiene su historia también. Creo recordar que se inauguró con el alcalde Luis Jiménez Gavira, si yo no estoy confundida, y es como una insignia del barrio Madre de Dios, el monumento a las familias trabajadoras. De esta manera, la isleta en la que se encuentra el monumento se reducirá de tamaño a lo largo para redistribuir las tres figuras en la parte central y a una altura más baja que no dificulte la visibilidad. Vamos a intentar reproducir también el azulejo para que sea idéntico y volverlo a colocar en el mismo lugar. Es decir, que aquí lo único que se va a aprovechar es que una vez quitado el obstáculo que estáis viendo, la oreja de la rotonda se va a reducir para que el stop que va a calle Morón de la Frontera sea mucho más ancho, mucho más seguro y mucho más directo. De manera que la bifurcación de los coches que van hacia arriba y van hacia el frente sea mucho más clara y mucho más segura y la glorieta se va a quedar tal y como la estáis viendo y lo único que vamos a hacer es centrar el monumento a su mitad y esa palmera trasplantarla al extremo. Con lo cual, el conjunto va a quedar mucho más idóneo, mucho más adecuado y mucho más acorde con el espacio que vamos a ofrecer en el mismo. De esta manera conseguimos mantener la insignia de esta plaza, que recuerdo que esta plaza además fue Juan Antonio Zambrano el que eliminó la calle trasera, la bifurcación y le puso esos bancos para el uso de los vecinos y de las vecinas, que de hecho es una zona muy demandada y muy usada. Y bueno, de esta manera prácticamente no se va a notar el cambio, se va a mejorar el entorno y se va a tener mucha más seguridad en el cruce, es lo que se está haciendo y lo que estamos llevando a cabo. En 15 días se prevé que terminen las obras de descentamiento de la isleta. Esperándose la colocación del monumento tras su fase de restauración una vez concluyan las fiestas navideñas. Una vez que se repase el monumento, que estaba muy deteriorado, se le hará una base de hormigón con un acabado dependiendo en verde, que sería lo mejor, un poco de planta por encima, a nivel de suelo. Tiempo de ejecución, hombre, si no se complica mucho, yo creo que en 15 días lo podemos tener terminado esta zona, no la colocación después del monumento. El monumento ahora mismo va a quedar guardado y custodiado en fase de restauración. No queremos volver a poner maquinaria de obra hasta que pase la cabalgata, porque por aquí pasa la cabalgata, como bien sabéis. Por tanto, en 15 días todo lo que es la ejecución de obra material, de lo que es el recorte de la oreja de la rotonda y dejar el tráfico limpio, pues será, como ha dicho el técnico, unos 15 o 20 días. Pararemos, pararemos, acondicionaremos, replantaremos el césped, que irá creciendo y ya cuando pasen los reyes, pues si el monumento está ya terminado, pues es venir, hacerle la base y colocarlo. Así es como lo tenemos previsto. Junto a esta zona del barrio más poblado de Marchena, además, se ha procedido a la eliminación del último de los kioscos que quedaba en esta calle, tras el cese de su actividad comercial y con el objetivo de recuperar espacios públicos para el disfrute de las personas. Se eliminaron dos. Recuerdo que en la esquina, obstaculizando absolutamente todo el paso de peatones, había también un kiosco y aquí había dos núcleos de kioscos. Este barrio está, como estáis contemplando, recuperando los espacios para las personas. Y además que los kioscos que había ya no cumplen normativas, no cumplen accesibilidad, no podrían tener apertura, digámoslo así. Entonces habéis observado que en muchas zonas del municipio se están eliminando estas estructuras de hace muchos años que no solo invadían las aceras y no cumplían la accesibilidad, sino que el propio kiosco, el diseño del kiosco en sí no tenía mostrador para personas con silla de ruedas, etc. Entonces, todos estos obstáculos se están eliminando, se están recuperando los espacios para poner más bancos, para que las personas puedan echar las tardes en vecindad. Y en definitiva, siguiendo un poco la agenda europea de recuperar los espacios para las personas, con prioridad las personas. Eso no quita que alguien que interese montar un negocio de kiosco, pues como ha ocurrido, por ejemplo, enfrente del centro de salud por la parte de urgencia, presente el proyecto de ese kiosco, que el kiosco cumpla con los requisitos de accesibilidad y de discapacidad, pague su espacio público y pase por todo el procedimiento y se pueda autorizar en la ubicación que cumpla los recorridos de accesibilidad de un 80, etc. Es decir, que eso no quita para que pueda haber kioscos en Marchena. Lo que pasa es que no puede haber kioscos que no cumplan o que obstaculicen las aceras o que no permitan a una persona acceder a la compra, porque por ley no podemos dar la apertura. Y es lo que se está haciendo. Entonces aquí ya nos quedaba ese núcleo que una vez entregada la llave ya se ha podido demoler y es lo que se está haciendo.